La muerte viene del espacio, 1958, está dirigida por Paolo Euschi en la fotografía Mario Bava. Es el primer film italiano de ciencia ficción. Curiosa copia franco-italiana no autorizada de la película, cuando los mundos chocan. En los créditos americanos, Mario Bava es acreditado erróneamente y por motivos desconocidos como Mario Baja. La banda sonora de Carlo Rusticelli potencia las emociones de cada escena del film. La muerte viene del espacio se encuentra en el puesto 7 entre las películas de ciencia ficción más taquilleras de todos los tiempos. ¡Gracias!